Hoy vamos a decorar un bonito marco de fotos. Vamos a utilizar la técnica del craquelado y la técnica del decoupage. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para empezar vamos a desmontar el marco y nos vamos a quedar solamente con la parte delantera. Voy a empezar pintando con pintura a la tiza el marco. La pintura a la tiza tiene la característica que no necesita ninguna imprimación. Podemos aplicarla directamente sobre cualquier superficie. Si vas a utilizar pintura acrílica te aconsejo que apliques primero una capa de gesso o imprimación. Una vez seca la pintura voy a utilizar un craquelador, este concretamente es de la marca Acrylex y es un craquelador de un solo componente, es decir, solamente tenemos que aplicar este producto para que se produzca el craquelado. Pintamos toda la superficie que habíamos puesto de color marrón con este craquelador y lo dejamos secar. Es aconsejable dejarlo secar completamente. Yo lo dejaré dos o tres horas. Una vez seco el craquelador vamos a aplicar una capa de pintura por encima. Yo he elegido el color Sahara, es pintura acrílica. Aplicamos con mucho cuidado porque no debemos de pasar dos veces el pincel por el mismo lugar, ya que así arrastramos el craquelador. Así que, el pincel muy cargado de pegamento, pinceladas cortitas y no pasar dos veces por el mismo sitio. Una vez que hayamos pintado todo el marco lo vamos a dejar secar. Y mientras seca vamos a preparar la servilleta para el decoupage. He elegido esta tan bonita con fondo blanco y unos ruiseñores y unas flores de almendro. Quitamos las dos capas blancas de detrás y con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando las flores por separado y las ramitas para hacer la composición. Las servilletas con fondo blanco son perfectas para hacer trabajos sobre cualquier superficie que tenga color. En este caso tenemos el marco que es color vainilla, pero como la servilleta es blanca no vamos a tener ningún problema con el color del fondo. Y aquí tenemos el marco que ya ha secado y fijaros que craquelado tan precioso. Ahora vamos a hacer la composición con la servilleta. Vamos a ir colocándola para pegarla con el pegamento de decoupage. Una vez colocada la servilleta en su sitio, aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Con pinceladas suaves, sin apretar, el pincel muy cargado de pegamento y las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir decorando todo el marco. Vamos a ir colocando las flores y aplicándole pegamento por encima. Una vez seco el decoupage, vamos a aplicar una capa de barniz para proteger el trabajo. Una vez seco el barniz, vamos a volver a montar el marco y a dejarlo ya terminado. Y aquí tenemos terminado nuestro precioso marco de fotos para regalar. ¿Qué te parece aquí? Es súper bonito. Bueno, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.